Ey, ey, brrr, dímelo baby, entrando a la disco, wow, te vi tan sexy y bonita, quedé enamorado de tu flow endiablao y esa colita, vamos a perrear que yo quiero pegarme a tu cinturita, ahí viene lo que me excita, es el actual, Póntate al perreo que le meto sin excusa, me conozco en todos tus panty son de color fucsia, tu color los escribe y hoy no cuentas con mi entusia, eres chilenita pero en mi cama es Rusia, cuenta que tengo todos los dígitos, ese toto es flight porque me deja crítico, tenemos la cuenta como sucio político, andamos generando y ganamos todos líquidos, Ponte pa' mi, te quiero baby, hacer el amor como te gusta a ti, ponte pa' mi, te quiero baby, hacer el amor como te gusta a ti, Entrando a la disco, wow, te vi tan sexy y bonita, quedé enamorado de tu flow endiablao y esa colita, vamos a perrear que yo quiero pegarme a tu cinturita, ahí tiene lo que me excita, ay, baby vámonos de aquí, en mi cama hacemos el after party, Yo no soy quien pero tu si barbie, a tu logis dile que estas VIP, Andemos nos y enrolamos, en la jipeta de aventura vamos, nos besamos, nos acariciamos, esta noche eres mi esclava y yo tu amor, solo tu y ella, siento el amor, donde tu quieras, yo soy tu diablo de 10 enteras, En la jipeta, el jipeta, Antoine, dime los peruchines en la casa, mundial, 11-11, chubalatace, de coquimbo pa' jance, y pasamos por Talca, visitamos los marcianos, la revelación.